Entonces, bueno, vamos a firmar, pero vamos a mandar un proyecto al Congreso que el impuesto a la guerra de fortuna dure 10 años. Si no, es una locura. Si lo está proponiendo Biden, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Argentina tiene que firmar, tiene que firmar. ¿Pero quién lo va a pagar? Lo rico. Che, estoy preocupadísimo. ¿Por qué? Por la etapa de la nación. ¿Qué? Yo no sabía. La etapa de la nación dice, amenazan con congelar los medicamentos. No. Siempre es una amenaza. La otra vez habían amenazado también a los supermercados y ahora amenazan con los medicamentos. Y yo la verdad que los escuchaba en el pase y recuerdo muchos mensajes de nuestros oyentes sobre el tema de los medicamentos. Sí. Porque la verdad que es una gran preocupación junto a la de los alimentos el tema de lo que aumentaron los medicamentos en los últimos meses. Y está buenísimo, la verdad, que el gobierno también se meta en ese asunto, ¿no? Pero esto de la amenaza es muy gracioso. Siempre es del otro lado, ¿no? Siempre es del lado de las empresas. Sí, como si los que tuvieron el poder per se fueran las farmacéuticas, digamos, y los laboratorios. Y el gobierno fuera el que está transgrediendo a alguna norma. Y los negocios que han hecho los laboratorios en estos meses, ¿no? Por favor. Por eso me parece... Sí, las ganancias durante la pandemia fueron exorbitantes. Pero es que locura sería que el Estado no se ocupe de las cosas más necesarias para la población. ¿Para qué estaría el Estado? Exacto. ¿No? Además, si vos decís, no, mirá, tenemos 142 laboratorios que producen el medicamento para la hipertensión. Ah, bueno, listo. Hay una competencia, los muchachos. Bueno, se van a pelear a ver quién vende el más barato. Hay dos. Hay dos. Se sientan, se comen un bife y se ponen de acuerdo. ¿Viste? No, están nerviosísimos. Ahora, me hace reír. Yo no sé quién... Porque ponele que los que lean a Nación tengan un mango más. Que no sé, no sé. Porque viste que Macri destruyó hasta la clase media alta. ¿No? Sí. ¿No quieren tener los medicamentos un poco más baratos? ¿No? No, aparte, es muy llamativo los aumentos que hubo en los últimos meses. Sí, no, pero aparte, esa manera de titular siempre como que lo lees un empresario, ¿no? Claro, claro. No es alguien que va a comprar medicamentos a la farmacia, sino es un empresario que los produce y me amenazan que me van a congelar el medicamento. No, la verdad es increíble como titulan los medios. Y después te quería comentar esto que vos venís diciendo desde ayer un poco que hay que cerrar el acuerdo, ¿no? Porque hoy, bueno, un poco la polémica que está instalada en los medios es algo que dijo Álvarez Agis a propósito de que el gobierno debería tratar de no pagar la cuota que tiene en diciembre, pues son casi dos mil... Claro, él dice que arregle antes para no pagar. Claro, son casi dos mil millones de dólares que golpearían a las reservas, ¿no? Y la verdad que sí, es como vos decís, que el ajuste ya está hecho y que no hay mucho más para sacar, que obviamente ellos están pidiendo acortar el tiempo en llegar al déficit cero, es una cosa de un año más. Yo le diría a Guzmán y Chodo que se tomen el avión, que se vayan a Washington, que se queden una semana ahí hasta cerrarlo, ¿no? Bueno, que guarda que lo que hubo ayer, que fue una reunión como de once horas, algo de eso hay, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora se supone que esta Julie Cossack tiene que hacer el informe, ¿no? Acerca de esa reunión y por ahí, bueno, se acelera, ¿no? Algunos dicen después de las elecciones, pero yo no sé si eso influye. Para mí iría lo más rápido posible, ¿no? Qué sé yo. Bueno, siempre hubo una idea de que el FMI espianta votos, ¿no? Uno mismo en los medios cuando, yo me acuerdo cuando yo decía en 2015 que pagarle a los WIT y la gente me reputeaba. Yo decía, miren, le va a pagar Mac y le va a pagar más. Qué sé yo. Y pasó eso. Es decir, si quiere yo, si quiere lo matamos a Griesa, pero va a venir otro, ¿viste? Que te ponen cuando vos matás a uno, viene otro. Pero, este, ya, ya, no podemos hacer nada contra eso. No podemos hacer nada. Sí. En la vida, viste, reconocer los límites, ¿no? Este, enterarse de las cosas. Yo tengo un amigo que no va al médico para que no le cuenten si está enfermo. Sí. Muchos, muchos lo hacemos, ¿sí? Postergamos los análisis. Yo soy de los que te digo, mirá, flaco, estás enfermo. Vas a necesitar, te van a tener que operar. Uh, pero me va a doler. Sí, te va a doler. Este, pero yo no te enfermé, ¿eh? Te enfermó Macri en este caso, ¿viste? Este, será cuestión de que no vuelva nunca a la derecha o que nuestros propios dirigentes, no le voten a Macri. Después viene la reta y, viste, hay una parte del peronismo que va y labura con ellos, ¿no? Entonces le vota el endeudamiento. Y después decimos, ah, pero mirá, ahora Cristina y Alberto le van a arreglar con el fondo. Bueno, no son Cristina. Cristina y Alberto nos pidieron la guita. Cristina nos desendeudó, hacía un nivel bajísimo, ¿no? Totalmente. Bajísimo. Este, ahora, qué sé yo, no sé, mi opinión, por ahí estoy equivocado. Y le reprochan a Alberto a algunos, ¿no? Este, encima que está negociando y tratando con si lo mejor para el país, algunos todavía le reprochan. ¿Vos sabés que esta semana a mí me había llegado? Yo digo una cosa, a ver, voy a agregar algo más para que, claro, quiero decir. Pagar, hay que pagar porque los costos de no pagar son mayores a los costos de no pagar. Yo lo que discutiría adentro, si fuera Alberto y Cristina, es quién lo va a pagar. Es quién lo va a pagar. Es decir, bueno, tenemos que pagar tanto por año. Bueno, que lo paguen los ricos. Hagamos un aporte a las grandes fortunas mientras dure la deuda. ¿Sí? Que lo paguen los ricos. Cambiemos el sistema impositivo para que los ricos paguen más impuestos y los pobres paguen menos impuestos. Es decir, decidamos cosas que podamos hacer. No decidamos cosas que no podemos hacer. Bueno, listo, nosotros vamos a pagar, pero el pueblo no puede pagar. No pueden ni comer. Si hay 10 millones de personas comiendo en comedores. La clase media se destruyó. Si la gente no puede pagar un alquiler. Entonces, bueno, vamos a firmar, pero vamos a mandar un proyecto al Congreso que el impuesto a la gran desvordura dure 10 años. Si no, es una locura. Si lo está proponiendo Biden. Un impuesto por 10 años a las grandes fortunas. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? Entonces, si bueno, Argentina tiene que firmar, tiene que firmar. ¿Pero quién lo va a pagar? Los ricos. ¿Ve? Yo digo eso. Vos decís, capaz que no sale. Bueno, que cada uno pague el costo de que no salga. Peleala en la justicia, por decreto. No sé, buscale la forma. Subí las retenciones. Buscale la forma de que lo paguen los ricos. Ahora, decir eso de que no, no, firme. Eso que lo diga del caño. ¿Qué sé yo? Que son gente que nunca va a llegar al poder. Nosotros, yo no estoy en el poder, pero tengo una responsabilidad frente al micrófono. Nos escuchan y nos leen millones de personas. No puedo decir cualquier cosa. Este, dejemos de discutir eso y empecemos a discutir quién lo paga. ¿Quién lo paga? ¿No? Que lo pague Molino Río de la Plata, que lo pague Arcor, que lo pague Ledesma, que están ganando miles y miles de millones. Miles de millones están ganando. Bueno, que lo paguen ellos. Pero discutamos cosas razonables. Eso discutamos. O los que tienen cuentas offshore, ¿no? Que nueve de las diez principales familias del país tenían cuentas offshore. Ahí hay una cuestión moral, que deberíamos dar un debate público enorme. Enorme. Digo, la gente que está en el exterior paga un poquito más de bienes personales. Debería pagar diez veces más. Diez veces más. Porque el que deja el dinero acá, y lo arriesga, y da trabajo, e invierte, entre ellos la mayoría de los empresarios. Porque yo no soy anti-empresario. La mayoría de los empresarios son gente que reinvierte, da laburo y paga sus impuestos. Los que hacen lo contrario son una minoría. Bueno, entonces el que se lleva la plata afuera, que pague diez veces más, que tenga un castigo enorme por ganarla acá y llevársela. ¿Y quién va a votar en contra en el Congreso para que los que tienen la plata afuera deberían ganar esa elección? Poner que juntos por el cambio te voten contra el resto. Entonces, empecemos a trabajar sobre cosas que sean posibles de realizar. No sobre cosas que son imposibles. No le pidamos a Cristina y Alberto. Y digo Cristina y Alberto porque si Alberto firma, Cristina, ¿qué va a hacer? O rompe la coalición, y esto que sería un desastre. Nos quedamos con un gobierno vacío. ¿No? Sí. O acepta que firme. Sigamos con el realismo. Yo creo que un problema de estas cosas, Roberto, es que las propuestas, las iniciativas, surgen al mismo tiempo que la propuesta comunicacional o la estrategia comunicacional o la estrategia de creación de sentido común. Y vos no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vos tenés que crear el sentido común previo, como si fuera un colchón previo donde después poder instalar la lucha. Y acá surgen al mismo tiempo las iniciativas y el momento de instalarlo en la opinión pública, en la conversación social. Y esas dos luchas no se pueden dar al mismo tiempo. Vos tenés que tener preparado el terreno para que después fluya naturalmente o fluya en el marco de la conversación social, del clima social. Estamos atajando todo al mismo tiempo y no tenemos la estrategia preparada para que después esa política pueda instalarse y dé los resultados concretos. Me parece que esto también tiene que ver con la crisis argentina que siempre estamos respondiendo todo muy rápido. Bueno, y eso se elaboraba muy bien en la época de Cristina. Claro. O sea, crear los climas para cada decisión. Tecnópolis se creó para eso también, la cuestión de la energía, del sistema productivo, de la industria, de cómo instalar los temas desde la cultura. Exactamente, exactamente. Un pequeño comentario. Está habiendo mucho debate sobre la ley de alquileres. Vieron que Vidal está pidiendo una nueva ley de alquileres que creo que como depósito pondría los dos riñones. Y por ahí al final te devuelven uno. Pero también yo discrepo con los que defienden la actual ley de alquileres como si fuera maravillosa. Yo no creo que sea una ley maravillosa. Yo creo que deberían sentarse y pensar tranquilos una nueva ley de alquileres. Yo, toda la gente que conozco, le vinieron en los últimos meses a aumento del 50% en los alquileres. Hay muchos problemas. Viste que los alquileres se pagan por adelantado y los sueldos se pagan cuando vos terminaste de trabajar. Hay un montón de cosas que vos deberías adaptar. Siempre la oferta de los bienes indispensables, es igual que lo de los alimentos, tiene que tener relación con tus ingresos. Y como hay inflación, tenés que buscar una forma razonable que no esté pegada solo a la inflación. Digo, yo no quiero la ley de alquileres que proponga Vidal, pero no defendamos esta ley de alquileres porque la hizo Alberto, porque no es una buena ley de alquileres la actual. No es una buena ley de alquileres la actual. Me parece que deberían sentarse varias áreas del gobierno. Seguramente la que tenga que ver con lo social, la gente de vivienda de Ferraresi, la gente de Guzmán, porque hay una cuestión macro atrás de esa. Y después llamar a las asociaciones de alquileres y trabajar en este problema. Y hacer una ley que sea de largo plazo y que se adapte a las circunstancias actuales, ¿no? Y que tenga la elasticidad por ahí en el futuro para adaptarse si mejoran las condiciones. Pero yo no creo que haya que hacer una defensa férrea de la actual ley de alquileres. Porque sinceramente, es opinable, obviamente, me parece que no es una buena ley de alquileres. Entonces, no por decir, bueno, la de Vidal, no, yo tampoco quiero la de Vidal, seguro que no quiero la de Vidal. Pero eso no significa que yo defienda la ley de alquileres actuales. Porque ahora escuchás periodistas opinando, ¿no? Ahora son especialistas en medicamentos, defienden los laboratorios. Desde adentro del sistema te está diciendo que desde hace muchos años viene aumentando por arriba de la inflación. Que en 2019 duplicó a la inflación y triplicó la suba de salarios y que ahora sigue subiendo por arriba de la inflación. Pero además vos fijate las incongruencias de lo que dicen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación te dicen que hay que dar libertad de precio a los medicamentos y que hay que bajar las cargas sociales. Ahora, ¿quién compra los medicamentos en su mayor parte? Las obras sociales. ¿Sí? Cuando vos vas a comprar, te hacen un descuento del 40%. ¿Quién paga ese 40%? La obra social. Ahora, al mismo tiempo, cambiemos, o los periodistas más gritas te dicen que hay que bajar las cargas sociales. Con lo cual bajarías el financiamiento de las obras sociales. Porque yo no sé a dónde se creen que va la plata de las cargas sociales. Va a las jubilaciones y va a las obras sociales. Entonces, quieren que suba el gasto de las obras sociales, que pague los medicamentos cada vez más caros, y que baje la financiación de esas obras sociales, que son de los sindicatos, bajando las cargas sociales. Digo, tenemos que ir hacia un Estado fuerte, 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 que se involucre en los precios de las necesidades primarias de la gente. Si después la gente se quiere comprar un Mercedes-Benz, que se compre un Mercedes-Benz. Pero los precios de los medicamentos, los precios del pan, los precios de la leche, los precios de la carne, ¿cómo no se va a meter el Estado? ¿Cómo no se va a meter el Estado? ¿Qué, qué, 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 cómo votaría yo? ¿Cómo elegiría yo para que me represente, para que me gobierne alguien que me dice que se desinteresa por el precio de los insumos básicos que yo necesito para alimentar y para curar a mi familia? ¿A quién se le pasa por la cabeza votar a alguien que hable de libertad de precio? Si el Estado no se mete, si no manda el Estado, manda el más grande del mercado. No, no, esto no es una anarquía. No hay un lugar donde no mande nadie. Cuando los neoliberales dicen que no tiene que involucrarse el Estado, están diciendo que el que va a mandar es la corporación. Los chicos nuevos de la antipolítica son los chicos de la procorporación. Ser antipolítica es elegir a que manden las corporaciones, a que en un momento como en la pandemia, en donde nos estamos muriendo de hambre, Molinos, Río de la Plata, Arcor, Ledesma, tengan ganancias récord, ganen miles y miles de millones. Que los grandes productores agropecuarios ganen miles de millones de dólares, que después la evaden, que después la fugan. Estamos en discusiones tan, 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 tan fáciles de definir, que cualquiera, no hace falta ser economista, no hace falta ser politólogo para saber, decir, ¿quién tiene que pagarle al fondo? A los ricos le tienen que pagar el fondo, a los que se quedaron con esa plata. Hay que poner impuestos extraordinarios a las corporaciones, hay que poner impuestos a los que compran contado con liqui, a los que compran meca, a los que compran dólares, a los que hacen negocios financieros. Hay que subir las retenciones, hay que arreglar los problemas, con los que son los dueños de la plata. Y obvio que el Estado, ¿para qué mierda quiere un Estado si no me va a controlar el precio del medicamento? ¿O no me va a controlar el precio del pan o de la carne? ¿Qué Estado quieren? ¿Quién puede ser que vote a alguien que abomina del Estado? ¿Qué sentido común es ese? ¿Qué pavote es el que vota eso? Salvo que seas un súper rico y además te cagues en los demás, pero no podés ser un trabajador y votar a otra cosa, y estar en contra de quienes están defendiendo los precios de las cosas que necesita tu familia. Esta es la política. Después podemos debatir, a veces estamos de acuerdo con Cristina, otras veces estamos de acuerdo con Alberto, pequeñas diferencias, o nosotros discrepamos con los dos, pero siempre del lado de un Estado más grande. Eso estamos discutiendo. No si uno es más corrupto, el otro es menos corrupto. Ningún Estado crece o deja de crecer porque un ministro se lleve una coima, sea de Macri o sea de Cristina. No es cierto eso. Deja de crecer porque hay cuatro vivos que concentran toda la riqueza y encima evaden impuestos y se la fugan. Ahora, controlar los precios es hacer que no se concentre la riqueza, que quede más plata en tu bolsillo y que no te las gastes todas en un kilo de carne, en un litro de leche o en un medicamento para que te baje la presión o te baje el colesterol. Digo, mirá qué fácil es votar. No es tan difícil votar. No es tan difícil votar. El tema es que no te dejes engañar. No es tan difícil.